Amigos de Global IT, bienvenidos nuevamente a su programa preferido, Tecnología para Todos. Adrián, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Mario? Con el gusto de presentar hoy a una chica que admiro, una emprendedora, hoy una empresaria, que toca varios temas fascinantes, la mujer en la tecnología, la mujer emprendedora, la mujer empresaria, la inteligencia artificial y la educación. ¿Qué te parece la combinación? Así es, eso suena bastante interesante y más cuando lo empezamos a ver en temas de salud. Híjole, esto pues toma una mayor relevancia porque la inteligencia artificial ya no solamente nos va a ayudar a prevenir las enfermedades, sino también puede dar algún tratamiento basado en las condiciones de cada persona. Ella es Fernanda Aldrete, bienvenida. Hola. Y es la CEO fundadora, co-founder de... Databits. Databits. Sí. Es una empresa que ha venido desde hace cuatro años creciendo a un ritmo muy interesante, con buena ronda de inversión. Te admiramos. Te admiramos. Muchas gracias. Mexicana. Regia. Regia. Pero con mucha trayectoria ya en este tema de la tecnología, en la educación. Y hoy nos vas a presentar un modelo de negocio que ayuda a las empresas a acelerar la adopción de un pilar importante en la transformación digital, que es la cultura, la educación, principalmente de empleados para grandes corporativos. Exactamente. Pero te doy la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Pues, igual, un honor estar aquí con ustedes. Admiro mucho el trabajo que vienen haciendo de promover la tecnología y, bueno, ser este canal y la voz de los emprendedores y quienes creamos este tipo de herramientas y soluciones para el mercado. Así que, gracias. Databits. Sí. Modelo de negocio Databits. Modelo de negocio. Bueno, tal cual como lo mencionaste muy bien, somos una academia online, somos una plataforma que ofrece capacitaciones en temas relacionados con data analytics e inteligencia artificial. Pues, prácticamente las empresas nos buscan para capacitar y formar a sus empleados en estas nuevas herramientas que creemos que, pues, ya no son el futuro, sino son el hoy, ¿no? Entonces, queremos que Latinoamérica sea esta región que logre adaptar, que logre adoptar todos estos nuevos empleos que se van a revolucionar y van a cambiar con la inteligencia artificial. Oye, y por ejemplo, ¿qué es lo que están buscando ahora las empresas precisamente para, en tu modelo de negocio basado, pues, en análisis de datos y demás? Pues, muchas empresas, ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo capacitar o cómo actualizar al empleado? ¿Qué es lo que estás viendo tú en ese sector, Rosy? Pues, hay como varios retos dentro de las industrias. Cada industria también tiene retos diferentes, pero creo que prácticamente como todos buscamos de alguna manera hacer más con menos, ¿no? Dentro de las empresas. Entonces, ¿cómo encarmento mis ventas? ¿Cómo soy más productivo? ¿Cómo gano mercado también? Entonces, creo que ese es al final como el reto que todas las empresas comparten. Y lo que nosotros hacemos es ayudarles a, por ejemplo, mejorar su productividad, que puedan ser mucho más eficientes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hablábamos de algunos casos de éxito que hemos tenido ya trabajando con empresas. Cuando nosotros arrancamos, trabajamos más con corporativos. Cada vez creemos que estas herramientas pueden ser una solución para pymes, ¿no? Porque si se trata de hacer más con menos, pues las pymes serían hoy las más beneficiadas de todo esto porque son quienes no tienen estos grandes presupuestos para contratar los mega equipos o talento muy costoso, sino que ahora pueden entrar a competir de una manera mucho más equitativa, ¿no? En el mercado. Entonces, creo que hoy la inteligencia artificial, por ejemplo, ya es muy transversal. Podemos aplicarla desde equipos comerciales, equipos de customer success, de marketing, de talento humano. Ya no es exclusivo de los equipos tecnológicos. Entonces, hoy no es como, como no soy técnico, no estoy de tecnología, yo no tengo por qué saber esto. Entonces, creo que hoy eso ya no está vigente, ¿no? Cuando una empresa contrata a DataBits tiene muchos beneficios. Uno de esos beneficios es acelerar la adopción de tecnologías entre sus empleados. La barrera cultural generacional en las empresas muchas veces es la que obstaculiza esa gran inversión en tecnología y transformación. ¿Cómo ayuda a DataBits a que esto se acelere y que sea bien adoptado todo lo que se invierte en tecnología? Sí, sí, es una muy buena pregunta. O sea, nosotros, pues como nos enfocamos en las personas, entendemos que puede haber esta resistencia, pero lo que tratamos de hacer es irnos al centro de lo que genera esta resistencia cultural, ¿no? Que generalmente es algo muy simple y es que entendamos primero el porqué. El porqué de todo lo que está pasando, ¿no? Porque a veces llegan y nos dicen, tienes que tomar tal formación, tal capacitación, pero si tú no le ves valor o no le ves una utilidad a lo que tú estás aprendiendo, no te vas a sentir motivado por aprender, no te vas a sentir curioso por adquirir ese conocimiento. Entonces, todo parte desde que empecemos a trabajar en un nivel muy core de la cultura de la organización, que es que el empleado, el colaborador entienda por qué esto es importante y por qué se tiene que subir a la ola. Una vez que logramos ese cambio de conciencia de mindset, que nosotros le llamamos data mindset o AI mindset, empezamos ya a ser más receptivos con las herramientas que empezamos a adquirir, ¿no? Entonces, es un proceso que toma su tiempo y que tiene una metodología también en términos de cómo queremos que sea esa curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, entre más metodología y lo hagamos de forma más correcta, la curva de aprendizaje se acelera dentro de las organizaciones. Entonces, pues, digamos que un poco así es como funciona. Me mencionaba hace rato algo que me llamó la atención. Marketing está muy embebido ya de la interés digital de la tecnología. De hecho, siempre los CDOs, los jefes digitales no tienen que ser necesariamente tecnólogos y ya ocupan precisamente la tecnología y es algo ya horizontal, precisamente basado en la tecnología, van a tomar las decisiones de la empresa y que los va a llevar a crecer. En ese sentido, creeríamos que solamente la gente que estudió STEM o algo relacionado tiene que ser quien se actualice en esto. Pero, ¿cómo quitarle también precisamente a los empresarios y a la gente, por ejemplo, como los comunicólogos, como los marqueteros, que pues ahora tienen que subirse a ese tren para realmente generar más riqueza? Claro, esa es también una súper buena pregunta. Y es que, o sea, yo me remontaría al inicio de la tecnología, ¿no? Cuando la tecnología inició, hubo mucha resistencia. Incluso hay empresas que recién están dando el salto. La pandemia, pues, aceleró muchísimo la transformación digital, ¿no? Pero fue un cambio inminente, o sea, y que terminó siendo forzado al final para podernos adaptar y hacer que los negocios sobrevivieran. Creo que algo similar va a pasar con la inteligencia artificial. Por más que nos resistamos hoy, entre más tarde tú te incorpores a esa tendencia, menos vas a ganar el beneficio de subirte de manera temprana a la tendencia, ¿no? Entonces, seguramente hoy hay muchas personas que están, por ejemplo, desempleadas porque escogieron una carrera sobredemandada o están mal pagadas. Y estoy segura que desearían hoy haber estudiado tecnología hace 10, 15 años atrás y estar dentro de las carreras mejor pagadas hoy, ¿no? Los desarrolladores, los ingenieros y demás. Entonces, realmente los que se suben más rápido a esta tendencia son los que terminan ganando una cuota de mercado mayor. Y esto lo vemos como en tendencias globales de empleos, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial se pronostica que va a desaparecer cerca de 47 millones de empleos. Ese es un dato del Foro Económico Mundial. Pero también algo positivo es que va a crear prácticamente el doble, ¿no? Se estima 97 millones de nuevos empleos en una nueva interacción máquina-humana, máquina-humano que hoy ni siquiera somos conscientes de cómo va a ser esa interacción. Entonces, por eso el conocimiento termina siendo algo muy importante, porque esa nueva interacción va a ser definida por nosotros. Entonces, entre más nos empoderemos con educación, vamos a poder proponerles a las empresas, yo como empleado de una empresa, decir, ahora te voy a agregar valor de esta forma, ¿no? Y por eso es que, digamos, o sea, yo veo que esta ola ya es inminente, ¿no? O sea, ya hay como muchos datos que nos demuestran todo esto. Algo que debe quedar claro es que el pasado no es opción. Siempre lo comento en el programa. Por más que queramos hacer a un lado esta transformación, lo mejor es subirnos a la ola. Y todo el mundo tenemos participación, somos parte del ecosistema. Bien lo comentas, nos mueve o mueve mucho a la gente el temor de la desaparición de empleos, pero se nos olvida la segunda parte, que es la creación del doble de empleos. Exacto. Y es ahí donde tenemos que enfocar energía, conocimiento, el principal asset con el que podemos cooperar. Yo te felicito y te felicito en esto que están haciendo. El cambio cultural viene desde la adopción, desde salir de la comodidad. La tecnología es una maravilla para hacerlo y está al alcance de la mano para quien de verdad quiera subirse a la ola. Y eso es lo que tu oferta y tu tip de valor da a las empresas. Y es el beneficio. Acelerar los beneficios de la inversión tecnológica. El tiempo apremia. Podemos seguirnos platicando con mucho gusto. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Querida Fernanda, un mensaje que le quieras dar a la audiencia. Pues que conozcan un poco más de Database, de nuestra oferta, de programas. Creemos que podemos ayudarles en toda esta transformación que hoy genera mucha incertidumbre allá afuera. Y pueden seguirnos como Database en Instagram, LinkedIn o nuestra página web www.database.ai. Muchísimas gracias. Adrián, despedimos a una emprendedora, ejemplo, mujer en la tecnología que nos gusta mucho. ¿A dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar como Global IT en todas las redes sociales y con todos los contenidos que tenemos. ¿Le cambien? No le cambien. Buenas tardes. Esto es Global IT. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Como siempre, traemos un programa lleno de muchísimas noticias de tecnología, tecnología empresarial, de consumo, etc. Pero el día de hoy, Jaycee, tenemos una invitada muy importante. Ella es Floreta Mayerson, que es la cofundadora de Violeta. Espero haber pronunciado bien tu apellido, si no, ya ahorita me dirás. Pero a propósito de este pasado 25 de noviembre que se celebró el día, déjame leerlo para no decirlo mal, el Guía Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Jaycee. Así es. Yo creo que todos los esfuerzos relacionados a este tema toman mucha importancia, sobre todo en los últimos años. Y yo creo que el esfuerzo que está haciendo justo ahora Violeta de la mano de Babel es especialmente interesante. Sí. Sí, para mí es muy importante, Floreta, pues, obviamente por cuestión de género y obviamente por cuestión de empatía con todo lo que está pasando aquí en México. Entonces, cuéntanos exactamente qué es lo que hace Violeta, que Violeta es un chatbot, ¿no? En donde como mujer puedes recurrir para saber si realmente estás dentro de una situación de violencia. Así es. Y justamente, bueno, muchas gracias por el espacio. Primero, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí platicando sobre Violeta y sobre la alianza que tenemos con Babel. Violeta es un espacio seguro digital que justamente a través de una conversación automatizada en WhatsApp, este chatbot, se convierte en una amiga virtual, una amiga que está disponible 24-7 en cualquier momento, en cualquier situación al alcance literalmente de un clic, para platicar sobre esto que vivimos en nuestras relaciones, cómo nos sentimos, qué esconden esas cosas que sentimos. Muchas veces tenemos la violencia completamente normalizada y socializada en nuestras interacciones cotidianas. Entonces, Violeta se convierte en esta amiga virtual que nos va guiando, nos va dando herramientas, nos va dando recomendaciones, contenido, todo creado por psicólogos profesionales de forma automatizada. Y también en caso de ser necesario, ya sea que yo como usuaria lo identifico o que Violeta como chatbot me lo sugiere, me puede reconectar con ayuda profesional de forma inmediata para la canalización y la contención humana. Sin importar la hora, también esta ayuda es inmediata, si tú la solicitas. Sí, tenemos una alianza con Fundación Origen que tiene un call center 24-7. Entonces, no importa la hora del día, siempre va a haber una persona que esté dispuesta para escucharte. Qué increíble. Que vale la pena mencionar que Violeta no es una línea de emergencia, sino que es una plataforma justamente psicoeducativa con enfoque en la prevención para ayudarnos a ir quitándole todas estas capas hasta el término de violencia de género, que suena como algo que no pasa cerca de mí, que pasa del otro lado del mundo, que tal vez ni siquiera tengo como idea o contacto en cómo se ve, cómo se siente. Violeta es ese espacio seguro en donde podemos hacer las dudas que muchas veces no tenemos a dónde hacer ni con quién acercarnos y nos va dando herramientas y nos va dando información psicoeducativa y preventiva para construir relaciones más sanas. Oye, Floreta, y en términos de la incidencia de estos casos, ¿cómo estamos en México? ¿Realmente las mujeres están levantando la voz al respecto de esto? Pues creo que, y lo que vemos en Violeta, es que al crear espacios seguros nos damos cuenta que somos muchas mujeres que vivimos situaciones todo el tiempo. La estadística es que una de cada tres mujeres ha vivido o vive alguna situación de violencia a lo largo de su vida. Cuando nos vamos al noviazgo de adolescentes, nueve de cada diez. Son casi, bueno, me atrevería a poner las manos al fuego y decir que todas las personas, todas las mujeres en México nos cruzan y nos atraviesan cierto tipo de violencias que tenemos completamente normalizadas muchas veces. Incluso en el lenguaje, en cómo empezamos a construir las relaciones desde este lado. Violeta es un espacio seguro para todas las personas. El 70% de nuestras usuarias son mujeres, un poquito más del 20% son hombres y el resto son usuarias que o no nos dejan su género o se identifican con la diversidad genérica. Entonces, digo la diversidad de género, perdón. Entonces, pues Violeta se convierte en este espacio seguro en donde podemos recibir información y contenido de una forma mucho más empática. Y ahí es en donde empezamos a ver que las personas no se acercan a Violeta necesariamente diciendo estoy viviendo violencia económica, patrimonial, psicológica, etcétera. Si no se acercan diciendo me siento incómoda, tengo ansiedad, no he podido dormir en muchas semanas, es normal que me aíslen de mi familia, es normal que no me dejen ver a mis amigos, etcétera. Entonces, a través de las emociones y a través de conectar por este lado con un lenguaje mucho más, pues, menos clínico, por así decirlo, y mucho más como emocional, nos damos cuenta que las violencias están en todos lados, completamente normalizadas. Claro, Floreta. Nos tienes que contar sobre esta alianza con Babel, pero antes, tú eres cofundadora, entonces, cuéntanos por qué decidieron la otra persona y tú hacer este proyecto tan importante. Claro, somos cuatro cofundadoras en el equipo de Violeta. Sí, y Violeta nace en la pandemia, en el primer confinamiento, en este momento en donde estamos en casa y de pronto la casa deja de ser un espacio seguro para todas las personas que lo necesitan. Entonces, nos empezamos a cuestionar cómo llegamos de forma exponencial, porque sabemos que los problemas exponenciales requieren de soluciones exponenciales. A todas esas personas que necesitan un espacio en donde puedan cuestionar qué están viviendo, ponerle nombre, apellido a esas emociones, a esas inquietudes. Y es así como, pues, después de un poco de investigación, nos damos cuenta de que las personas conectamos a través de la conversación y que la forma de masificar conversaciones es, pues, justamente a través de un chatbot. Entonces, nace la idea de digitalizar contenidos conversacionales y empezamos a hacer alianzas. Entramos a un concurso que se llamaba Ponte la Verde ante el COVID en su momento, en marzo del 2020. Y justamente en el marco del 25 de noviembre del 2020, lanzamos la primera versión de Violeta en Facebook Messenger y nos damos cuenta a los pocos meses que más de 30 mil personas están platicando con ella y que hay una necesidad real de conectar en estos espacios y recibir este tipo de información. Y bueno, hoy Violeta ha platicado con más de 250 mil personas, que es un poco también de donde sacamos, pues, estas estadísticas y nos deja ver una radiografía, ¿no?, de cómo la gente se siente en aspectos súper íntimos de su relación y empezamos a generar datos que de otra forma son súper difíciles de recabar y de medir. Lo que nos permite también crear contenidos personalizados, nos permite acercarnos tal vez a entornos cerrados para crear políticas públicas, programas mucho más, pues, ahora sí que enfocados y personalizados basados en las necesidades reales de las personas que platican con Violeta. Increíble. Excelente. Yo creo que, y me llama la atención porque comentas que el 80% son usuarios mujeres. El 70%. El 70%. Y esto, pues, de alguna manera nos da un indicador de que hay violencia en todos los géneros, ¿no? En menor o mayor medida, principalmente para las mujeres. Pero mi pregunta va dirigida hacia, en el futuro, ¿tendrás a lo mejor algo más especializado o algo más dedicado a los diferentes tipos de género que podrían estar sufriendo un tipo de violencia en un momento dado? Yo sé que la misión, o como fue que nació Violeta, es principalmente para las mujeres. Pero, ¿existe alguna intención para en el futuro hacer algo para otros géneros? Pues, justamente al implementar inteligencia artificial nos da la libertad, ¿no? Y la, como, facilidad de que el lenguaje sea cada vez más personalizado. Hoy Violeta, al inicio de la conversación, te pregunta cómo te gustaría que te llame y los pronombres con los que te identificas. Y el contenido está creado en lenguaje inclusivo. Entonces, no tiene género como tal el lenguaje que utilizamos en Violeta. Justamente para que cualquier persona que platica con ella se pueda identificar con lo que está recibiendo. Pero, entre más avanza la tecnología, mayor personalización del contenido habrá. Exacto. Exacto. Increíble. Súper. Fribe Floreta, casi se nos acaba el tiempo, pero, por favor, cuéntanos sobre esta alianza con Babel y hacia dónde se va a ir Violeta el próximo año. Claro. Pues, la alianza con Babel es una alianza que nos emociona muchísimo en el marco del 25 de noviembre, como bien mencionaban, porque nos permite visibilizar las violencias que se esconden en el lenguaje. Como violencia es violencia en cualquier idioma. Y Babel, siendo la plataforma líder de aprendizaje de idiomas en línea, con perspectiva de género, pone a disposición de su comunidad herramientas lingüísticas que son súper importantes para detectar violencias sutiles que se esconden en las conversaciones, en las interacciones de todos los días. Al final, el lenguaje es lo que nos permite relacionarnos y genera emociones y genera realidades emocionales también que van acompañando los procesos, ya sea de identificación de violencia, de creación y construcción de relaciones más sanas. Entonces, en conjunto hemos desarrollado diferentes herramientas que facilitan y que promueven justamente la creación de relaciones sanas desde el cómo nos estamos relacionando con el lenguaje. Excelente. Excelente. Es muy interesante. La verdad es que podríamos seguir hablando del tema por mucho tiempo. Se nos acaba la hora. Pero cuéntanos, ¿dónde pueden encontrar más información acerca de Violeta y de la Alianza? Claro. Bueno, pueden encontrar información en todas nuestras redes sociales. Es arroba holasoyvioleta, violeta con doble T. Y pues invitarles a que platiquen con Violeta, a que encuentren este espacio seguro para construir relaciones más sanas, libres de violencia de género. No importa en qué mes del año ni en qué día, es un trabajo que nos toca a todas las personas todos los días. Pues ya lo saben, holasoyvioleta y Babel, esta unión tan importante. Y bueno, continuamos en Global IT. Hay muchísimo más, así que por favor, no le cambien. Estamos en Global IT. Siempre tenemos invitados de lujo, pero el día de hoy tenemos dos que realmente siempre han estado en nuestro corazón. Y uno de ellos es Javier Matuc. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien. Muchas gracias. Con el gusto de visitarlos y gracias por la invitación. Es un honor tenerte a ti. Muchas gracias. Cuéntanos, queremos saber cuáles van a ser las tendencias que van a predominar el próximo año. Cuéntanos, por favor. Tecnología, ¿verdad? La bolita mágica. Mira, yo creo que vamos a ir escuchando, hablando y utilizando mucho inteligencia artificial. Que si bien no es nueva, obviamente, tiene mucho tiempo. Del año pasado, bueno, no, 2023, este año que todavía no se acaba, pues fue el boom, ¿no? Empezó, o bueno, salió un poco más Open AI con ChatGPT. La última telenovela de que corren al director, y ese es nada más un capítulo ahí, que supuestamente porque creó, crearon una inteligencia artificial, pero no generativa, sino ya autónoma, ¿no? La que nos va a destruir y va a tomar el control del mundo. Lo cual, bueno, cada quien piensa lo que quiera. Pero la IA ha sido un fenómeno muy interesante. Ya vemos a todos sumándose con IA, ¿no? Arrancó ChatGPT, se metió el acelerador Google con BART. Microsoft, pues básicamente compra la mitad de Open AI, y ahora lo incluye en todos sus servicios, etcétera. Creo que vamos a estar usando mucho eso. Y nos vamos a estar dando cuenta, nos vamos a dar cuenta de cómo ya lo usábamos, pero no sabíamos, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones, muchos sitios que usaban algo de IA para predecir, para darte, ofrecerte, pero ahora te dicen, ¿no? Ah, es que es con IA. Siempre ha sido, pero bueno, es como una, perdón, recomendación de compra en un portal, ¿no? De repente dices, ay, ¿cómo supo que quiero? Pues, ¿sabe por qué usa alguna técnica de IA? Entonces, creo que va a haber mucho ahí. Y, ojo, hoy toda la IA es en la nube, ¿no? O sea, tú consultas, va, ahí viene. Lo que ya empezamos a ver, y va a estar cada día más presente, es que todo el procesamiento de IA o toda la inteligencia va a estar en el chip, en el celular principalmente. Ya se anunció por ahí un nuevo lanzamiento en el próximo año, donde dicen, no, a ver, espérame, toda la IA va a estar en el celular. Eso que te da, por supuesto, velocidad local y no dependencia de una conexión, porque cuando no hay conexión no sirve de nada. Eso yo creo que vamos a verlo mucho el próximo año. Todos los grandes fabricantes marcando tendencia o línea y todos los... ¿Y quién va a ganar, Matuk, de esos grandes fabricantes? ¿Quién y quién? Pues entre los que más has mencionado hace rato. ¿Las compañías? Ajá. Yo creo que no hay una ganadora. O sea, yo creo que todas ganan. Ok. Porque finalmente es algo tan nuevo. Está por un lado Google con Barth, que ahí está, lo está metiendo, lo estamos usando, los que ya tenemos acceso, bueno, ya hay acceso. Y por otro lado está Microsoft con Windows. Entonces, por eso, en el punto de vista del escritorio, el corporativo, el que tiene Windows, que son muchos millones de personas, Copilot, obviamente, ya va a estar incluido. Todavía no saben cómo cobrarlo, a quién cobrárselo, cuánto... Ahí van. Y en el teléfono, yo creo que posiblemente Android, o sea, Google, va a tener ahí el avance, siempre y cuando en el chip esté toda la inteligencia. Que era un poquito lo que veíamos, ¿no? En el anuncio de Motorola, ¿no? Toda la parte de inteligencia artificial que está embebida en el teléfono. También tienes la parte de la seguridad del no montar toda tu información en la nube. Sí. Sino empezar a montar justamente la inteligencia artificial. Sí. Yo creo que seguramente es lo que veremos el siguiente año, ¿no? La siguiente evolución de... Como lo recordarás, ¿no? Cuando hablaban de las fotos de inteligencia artificial que Huawei lo lanzó en 2018 y como muy platillo el primer teléfono. Digo, hoy ya estamos viendo cómo están integrando más allá de solamente a lo mejor tomar una foto, ¿no? Ir justamente a contenido, a revisar a lo mejor todos tus documentos y decirte este es el resumen de lo que te están mandando los memos. Es decir, en la parte de productividad, pero también en la parte de B2C, ¿no? Claro. El usuario. Sí, y ahí entra mucho este asunto de los prompts, ¿no? De qué le preguntas a la IA y cómo se lo preguntas. Porque de repente para escribir un prompt necesitas saber lo que estás haciendo, no nada más hazme las cosas, ¿no? Yo creo que va a haber mucho más desarrollo en esto de lo que le llaman ingeniería de prompts o de cómo preguntarle correctamente a la IA. Yo de repente veo ejemplos de prompts y digo, no, bueno, es que para escribir esto necesitas un doctorado para el prompt, para que te conteste bien. Entonces, bueno, creo que ahí va a estar divertido. Porque la cámara con 2,000 megapíxeles, sí va a estar. Eso era justo lo que te iba a preguntar, Javier. Matuco. En cuanto a los dispositivos, ya nos decías un poco de Android, ¿no? Pero, ¿con qué dispositivos debemos estar preparados el próximo año para realmente entrarle duro a la inteligencia? Hace tiempo que la industria de los teléfonos le copia a la industria automotriz. Cada año hay un nuevo modelo. ¿Qué cambia? La moldura ahora es verde. Facelip. ¿Eh? Facelip, ¿no? ¿Le decían? Sí, sí, sí. O el foco está más arriba. Y cada cierto número de años hay el rediseño completo. Lo mismo en la telefonía. Ustedes lo vemos, ¿no? El último, no quiero decir ninguna marca, todos son iguales. El modelo 23A, ah, tiene ahora un megapíxel más. Pero en esencia es lo mismo. Y la pregunta que tú, ¿me conviene cambiarlo? Si puedes, cámbialo. No te conviene. Si puedes, es como un auto. Oye, mi coche tiene dos años. Pues aguántate. Métele más kilómetros. Es un poco la idea. Y no veo ningún producto revolucionario 2024. Un poquito en los plegables, ¿no? Igual sale por ahí algo padre, pero será siempre un nicho, un pedacito, ¿no? Ok. Oye, Javier, ya nos queda un poquito de tiempo, pero sí. Pues cambia el reloj, ponle otros 10. Le voy a poner otros 20 minutos. Podemos hablar todo el programa. No, no, no. Creo que la industria que ha entrado de lleno y que siempre ha sido tecnológica y que en el CES abarca más y más espacio, obviamente lo que acabas de mencionar, la parte automotriz, ¿no? La revolución que se está dando con los autos eléctricos. Hoy vas a Shanghai, vas a Shenzhen y 7 de cada 10 coches son eléctricos. Y de esos 7 de cada 10, 5 son chinos. O sea, es una revolución que ya se ve en la parte de Asia y que poco a poco va a ir mermando en todo el planeta, incluido México, que creo que cada semana vemos presentaciones de autos, ¿no? Sí, digamos, la invasión de marcas chinas comenzó hace algunos años y yo me temo que van a dominar por producto y precio. Entonces vemos modelos chinos, no hay nada económico en coches, pero menos caros que otros. Y dices, bueno, aquí la gran pregunta es el asunto de la garantía y servicio post-venta, ¿no? Sea eléctrico o no. Siempre lo que mucha gente está ahora como, no, es que no te compres un chino porque tardan cuatro meses las reflacciones. Igual pasa con los europeos, igual pasa con los norteamericanos. Entonces yo creo que hay muchas marcas chinas, vienen más de autos y ya estaremos viendo cómo se recompone el mercado porque sin duda alguna va a haber cambios ahí importantes. Digamos que los líderes van a quedar, ¿no? Los dos que más venden coches por tradición, por historia, como la famosa marca de teles que sigue vendiendo porque tiene historia, tiene en mí. Mis abuelos tenían una de esas, pues sí. Y yo creo que los coches son más o menos igual, pero obviamente electrificación es otro tema. Yo creo que aquí va a estar más lento por el desarrollo del país. Claro. Básicamente, no es que seamos más o seamos menos, pero hay que entender que se requieren miles de estaciones de carga y el precio más bajo de los autos eléctricos, que eso eventualmente lo veremos, ¿no? No estamos exentos, no estamos en la lista de 140 países en el 130, no, no, no. Somos de economía 15, bien o mal, ahí estamos, y seguramente va a llegar todo a su ritmo. Danos una más, Matuk, ya hablamos de inteligencia artificial, electrificación, dispositivos, una más que nos vaya a sorprender el próximo año. Mira, no es para sorprendernos, sino es para cuidarnos. Ok. Seguridad, ciberseguridad. Claro. Lo han visto todo el tiempo. Hoy es que me hackearon mi WhatsApp. Sí. Ayer me contó una persona, iba a rentar un departamento, mandé toda la info a un WhatsApp y resulta que estaba hackeado. Tienen todos mis datos, mis comprobantes de domicilio, de ingresos, estado de cuenta, todo. Yo creo que eso es una constante y va a ser más crítico mientras más cosas hagamos en el teléfono que siguen siendo más actividades. Entonces, seguridad es importante, muy importante y muy poca gente la toma en serio. Como que, ah, sí, ahora que están hackeando cuentas, nos hemos enterado mucho del robo de dinero, así tal cual, ¿no? Y no tanto por el hacker, sino por ingeniería social que te va convenciendo, te va llevando. Creo que eso va a ser un tema, es un tema hoy y va a seguir siendo un tema que va a estar arriba porque va por dinero siempre. Todo el mundo quiere dinero. Hay que estar muy, muy pendientes ahí. Sí, sí, sí. Excelente. El tema de la identidad digital, que es súper, súper importante. Sí, sí. Tienes que venir otra vez porque ya se nos acabó el tiempo y la verdad es que quisiéramos seguir platicando contigo, así que tienes que venir más seguido, por favor. Si quieran, yo encantado, con mucho gusto, gusto en verlos, saludarlos y un saludo al auditorio. Cuéntales, por favor, en dónde te pueden encontrar en nosotros los clones, que es un podcast. Ah, sí, bueno, sí, empezamos un podcast, es arroba nosotros los clones, lo encuentras en todas las plataformas y ahí estamos dos veces por semana con Aura López y José Antonio Pontón, estamos dando mucha lata y bueno, si me quieren seguir, es arroba jmatuk, ahí obviamente publico todo lo que hago y también los clones. Increíble. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes, muy amables. Perfecto, pues continuamos en Global IT, por favor, no le cambien. Continuamos aquí en Global IT, Isaac, un tema súper importante es el idioma inglés, que como bien sabemos es uno de los más relevantes, importantes del planeta y creo que cada vez más la gente conoce más el inglés, ¿no? Según yo, sí, según yo, pero ya no los explicará bien Simón, o sí, bueno, ya queríamos pronunciarlo en francés, pero no, la verdad no lo hago, mejor en español Simón, ya nos contará, pero creo que sigue siendo el idioma más hablado seguramente en el mundo. Claro, totalmente, y vamos a tener justamente los resultados de un estudio para conocer realmente cómo se encuentra, por ejemplo, nuestro país, si realmente vamos avanzando en ese tema o nos estamos estancando y para eso obviamente tenemos a Simón Glorión, que él es el director regional en Américas de Education First. ¿Cómo está, Simón? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues cuéntanos, creo que hay resultados bastante interesantes sobre el idioma en inglés, que creo que vale la pena comentarlo, ¿no? Sí, 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 totalmente, pues, IEF Education First lo que hacemos cada año es realizar un índice que muestra un poco el nivel de inglés de cada país a nivel mundial, ¿no? Ese reporte se llama el EPI y lo sacamos cada año por ahí del mes de noviembre. Este año, la edición 2023 nos muestra que México sale en el ranking mundial en una posición 89 de 113 países, lo que lamentablemente no es muy exitoso y probablemente lo más preocupante es que en Latinoamérica México es el penúltimo país, justo adelante de Haití, pero atrás de países como Ecuador, Chile, Argentina, Brasil o Perú. Entonces, yo creo que México no está en la posición donde debería de estar y creo que sí nos tenemos que preocupar o alarmar un poco del nivel real que podemos tener aquí en el país en inglés. Simón, ¿por qué crees que está sucediendo esto? También tienes que contestar a mi pregunta si es el idioma más hablado en el mundo o español, porque también español es un idioma muy hablado. Sí, el inglés es el idioma franca, es decir, que en el mundo corporativo es el idioma más importante. ¿Por qué? Porque es el idioma que se habla dentro de las compañías multinacionales, las empresas globales. Aquí en México, siendo un hub para Latinoamérica, hay un montón de compañías internacionales que vienen a tomar sede aquí en México. Creo que conocemos muchas, Coca-Cola, Colgate, EF es una de ellas, pero hay mucho más. Las personas que desean trabajar en esa compañía, el primer requisito es un buen manejo del inglés, pero un buen manejo del inglés significa saber negociar y venderse en inglés, no solamente escuchar y entenderlo. Y creo que aquí es donde la variación en México es lo más grande y nos confundimos un poco entre saber escuchar, saber entender el inglés y saberlo comunicar y hablar realmente. Simón, ¿pero por qué crees que sucede esto? Estamos a un lado de Estados Unidos habiendo, si lo unimos con tecnología, tantas aplicaciones, incluso ahora con inteligencia artificial que puedes aprender inglés. ¿Qué es lo que está pasando en México? No, pues justo. Yo creo que la parte digital tengo mis dudas del impacto real que puede tener en la mejoría de la práctica del inglés. Creo que para mí aprender un idioma se tiene que hacer a través de interacción, la interacción con personas. Aprender un idioma al frente de una pantalla es extremadamente complicado. Entonces, en algún punto si realmente queremos mejorar la fluidez del idioma y más allá de la fluidez, también el contexto cultural, saber leer un poco entre las líneas. Eso se hace a través de interacciones con personas. Entonces, yo creo que probablemente lo que está pasando hoy en día en México y creo que la pandemia también tuvo un impacto porque el hecho de que los jóvenes entre 18 y 20 años tuvieron fuera de clase durante un año casi, eso fue un poco el manejo de la crisis aquí en México. Creo que eso tuvo un impacto muy grande, muy severo sobre el aprendizaje del inglés en México. Increíble. Simón, y por ejemplo, también con respecto al estudio que tienen ahí en Education First, cuéntanos, ¿uno pensaría también que mejor o los estados que tuvieran mayor rendimiento en el idioma inglés podrían estar en el norte, cercanía con Estados Unidos? Mucha gente está en ese traspaso de ida y vuelta. ¿Qué es lo que tenemos por allá en el norte? Sí, bueno, lo que pasa en el norte probablemente es que con el tema del near sharing, con el tema de que muchas empresas vienen a México para reducir costos de producción e implementarse aquí, eso genera oportunidades laborales por un lado, lo que probablemente económicamente hablando es muy bueno, es muy sano, pero si la gente quiere trabajar en esas compañías van a necesitar un buen manejo del idioma. Lo que pasa en México es que como es un país probablemente con un nivel de inegalidad muy grande, la diferencia de nivel entre los estados es muy amplia y eso creo que se viene de la mano con el hecho de atraer talentos, creo que para aprender inglés necesitamos primero profesores que saben enseñar el idioma, pero profesores nativos, porque el idioma si realmente lo queremos aprender bien necesitamos que un profesor de forma personalizada nos enseñe el idioma el estando nativo, es muy complicado para un mexicano enseñar el inglés a mexicanos, lo mismo si unos mexicanos quieren aprender francés, por ejemplo, dudo que una persona del país que no es nativo de Francia lo puede enseñar de la forma correcta, entonces en algún punto lo que tenemos que medir es la atracción de talento, la atracción de los profesores nativos en la república completa y lamentablemente vienen únicamente en algunas universidades privadas que son muy centralizadas. Eso justo era mi siguiente pregunta, ¿qué tanta oferta de este tipo de maestros nativos existen en México? Y justo que nos expliques cómo está este panorama en la república mexicana, porque también este índice que ustedes tienen sí lo refleja, ¿no? Sí, y en el índice del EPI hecho por IEF Education First es justamente lo que nos hemos dado cuenta de que la diferencia de nivel de un estado a otro es abismal en el país. Nos dimos cuenta que por ejemplo hay 150 puntos de diferencia entre el Chiapas y el estado de México, o sea, el estado de la ciudad de México. Esa diferencia, si ponemos todos los países, los 113 países que han sido evaluados a través de esa prueba, a través de ese índice, México es el único país que tiene una diferencia tan grande de un estado al otro. Y eso probablemente refleja el nivel de desigualidad que hay en el país. y eso viene de la mano para mí claramente con la calidad de los profesores para enseñar el idioma. Eso está increíble. Después de estos llamarlo red flat utilizando el slang en inglés, ¿cuál crees que serían los siguientes pasos para obviamente México poder aprovechar esos temas que bien mencionabas del nearshoring, poder seguir avanzando porque bien tú lo mencionabas, el idioma inglés es el idioma del negocio, seguir en nuestras carreras a otro nivel. No, pues yo creo que es un tema de apertura al mundo, yo creo que es un tema de ofrecer más opciones a los jóvenes profesionistas y a los estudiantes de ir abriéndose hacia el mundo, no reducirse el panorama a la visión teniendo un panel de opciones de viaje, de intercambio, más grande. Al final de cuentas la mejor forma de aprender un idioma es vivir la experiencia estando de forma inmersiva y irse seis meses en el extranjero estando rodeando de personas que hablan el inglés al 100% del tiempo. Creo que la curva de aprendizaje es mucho más rápida haciendo un intercambio que quedándose aquí en México tomando dos horas de clase a la semana por ejemplo. Si comparamos el progreso que se hace seis meses afuera es equivalente a tomar tres años de clase aquí en México dos o tres horas a la semana. Entonces la recomendación que hacemos de parte de IEF es abrirse al mundo y acumular la mayor cantidad de experiencias en el extranjero. Increíble. Simón, ya se nos acabó el tiempo pero por favor cuéntales en dónde pueden encontrar a IEF las redes sociales y la página de internet. Sí, todos nuestros cursos programas de intercambios lo pueden encontrar directamente a la página web www.ef.com.mx Entrando a la página tendrán acceso a todos los cursos destinos que ofrecemos y ahí abarcamos un abanico muy amplio tenemos cursos a partir de nueve diez años hasta noventa y nueve años es accesible para todos y para todo tipo de duración y disponibilidad. Increíble. Pues muchas gracias Simón. Continuamos aquí en Global IT Estamos de vuelta en Global IT Tecnología para Todos y ahora Miss Adrián de cuentas los migrantes pues siguen mandando dinero hay diferentes opciones de hacerlo muchas ocasiones pues no son tan seguras y no ofrecen pues tampoco un buen tipo de cambio para la gente que pues hace llegar esos dólares ¿no es así? Definitivamente y sabemos que en esta sección ya ha sido súper importante toda esta parte que le mencioné nuevamente la inversión extranjera a nuestro país sabemos que son un soporte de la economía de nuestro país pero también hay que pensar en ellos y su vida allá ¿no? Y por qué no bancarizarlos de alguna forma apoyarlos para que tengan mejores opciones y para hablar un poco sobre esto tenemos a Paola Loranca Rodríguez quien es la CEO de TCM Migrante Holding que nos platicará sobre Patrimonio Migrante que pues ¿qué es? Ya nos dirá ella Paola ¿cómo estás? Hola buenos días muchas gracias por acompañarnos gracias por la invitación Patrimonio Migrante es una plataforma dedicada 100% a migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y Canadá sin importar su situación documental ¿no? Actualmente de acuerdo al Instituto de Mexicanos en el Exterior hay 12 millones y medio de mexicanos expatriados en Estados Unidos es decir personas que cuentan con residencia legal para trabajar ahí en Estados Unidos y cifras extraoficiales dicen que hay 35 millones de migrantes es decir hay una gran cantidad de personas que no están documentadas trabajando en los Estados Unidos y que no enfocan los recursos que ellos van ganando para adquirir crear o fortalecer un tema patrimonial en esa parte por ejemplo ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿cómo están trabajando? porque obviamente como decíamos al principio ¿no? quieren enviar dinero en muchas ocasiones las opciones que tenían para recibir y cambiar los dólares pues se reducían ya sea al extinto Telecom, Telegrafo o Banco del Bienestar para hacer los cambios ¿no? y que en ocasiones también esas oficinas pues están lejos ahora a través de una plataforma pues pueden recibir y cambiarlos ¿no es así? Sí, sucede que lamentablemente es un mercado que es muy abundante pero que no está protegido oye es una población marginal ya que no existe una figura en México que se dedique justamente al cuidado de estos migrantes y sus derechos ¿no? entonces hay muchas empresas o estas tiendas de compra ahora y pague para siempre para poderles cambiar sus remesas les exigen tener una cuenta con ellos les castigan el tipo de cambio hasta en tres pesos por debajo del dólar interbancario y los hacen que compren un producto ¿no? productos que compran hasta con el 248% de interés sobre el producto entonces cuando terminan de pagar el refri de hace 15 años pues ya deben la lavadora y ya deben otras cosas y están endeudados toda la vida entonces justamente patrimonio migrante a lo que nos dedicamos es ayudarles a dar inclusión financiera a bancarizarlos a que generen un historial crediticio pero además de eso que enfoquen sus recursos a un tema en el que sea verdaderamente tangible el esfuerzo que están haciendo o sea los migrantes se van y se van con una mochila no llevan nada de documentos y tienen tres empleos dos de lunes a viernes y uno de fin de semana su ingreso promedio es de 3.500 dólares mensuales de los cuales mandan a sus familias 800 dólares al mes que pareciera poco pero no o sea es un ingreso que aquí en México con su situación académica o su situación personal pues sería muy difícil que pudiesen adquirir ¿no? porque tienen esos 800 dólares más lo que gastan allá allá una renta en promedio es de 1.500 1.800 dólares solo la renta olvidémonos de comida etcétera además de eso quedan desprotegidas las familias ¿no? porque como ellos no tienen seguridad social allá pues obviamente las familias aquí no tienen nada ante una contingencia ¿qué hacen? pues endeudarse endeudarse y entonces empiezan los problemas porque toman créditos muy caros con prestamistas con gente que no tiene una verdadera cultura del apoyo ¿no? y del ahorro y bueno empiezan los problemas bastante complicados eso está increíble Paula son una compañía pandemia tienen tres años en el mercado ahí tratando de apoyar a nuestros connacionales que han hecho mucho por soportar la economía de nuestro país desde esa perspectiva ¿cuáles son esos retos que tienes? hablábamos hace unos instantes antes de esta entrevista antes esa brecha digital que existía ¿no? no hablemos ni siquiera de la bancarización que era todavía más imposible ahora hablamos también de la brecha digital de esos migrantes de esos connacionales que a lo mejor vienen de situaciones precarias en nuestro país y que llegan allá apenas hablando un poco de inglés o sabiendo nada y a veces es complicado el conectarse el conocer el saber de estas plataformas y que tú estás haciendo lo mejor para llevarlo a buen puerto ¿no? la verdad es que es un esfuerzo y en el que además hemos tenido frutos increíbles cambiamos vidas tenemos historias de migrantes que han caminado ocho días por el desierto que casi se ahogan que pasaron al menos dos estafas porque llegaba gente allá a Estados Unidos y les decía dame cinco mil dólares dame tres mil dólares y te empiezo a construir tu casa o te compro un terreno y cuando iba el familiar o el beneficiario no había casa no había dinero y no había nada entonces justamente y también lo que hemos visto en estas famosas redes sociales ¿no? que envían dinero y la mamá se lo prestó al hermano para que compren un coche o se lo gastaron en 15 años bautizos padrinos de lo que quieran menos en lo que es realmente el verdadero sueño americano que es lograr un mejor condición de vida para estas personas que dependen finalmente de ellos entonces las historias de éxito son bastantes las pueden revisar en nuestras redes sociales como la gente le hemos ayudado a cambiar su vida porque no solo tienen la certeza de que los recursos que están enfocando están dirigidos hacia un bien sino que ya pueden habitarlo ¿no? que además las mejoras son tangibles y que quedan a nombre de ellos no quedan a nombre de la tía de la hermana del padrino o del compadre o de quien está en ese momento ¿no? México quedan a nombre de ellos entonces darles esa tranquilidad y esa certeza el reto me parece más importante es la confianza la confianza ha sido el reto más importante que hemos tenido en decir ¿cómo puedo confiar en ustedes? ¿no? algo muy positivo es que estamos registrados en consulados mexicanos o sea las personas van preguntan por nosotros y somos una empresa registrada que ellos reconocen y que saben que hemos llevado casos de éxito entonces ya los migrantes saben que Patrimonio Migrante es una empresa seria y que va a lograr darles la realidad de lo que ellos están buscando ese esfuerzo fue constante durante estos primeros tres años ya que pues sí tuvimos una brecha de crecimiento y por supuesto nuestra curva de aprendizaje en la que incluso no entendíamos mucho de su léxico ¿no? porque evidentemente ellos hablan Spanglish y no entendíamos muy bien a qué se referían entonces fuimos aprendiendo mucho su forma de vida lo que les interesa qué están buscando por eso hemos ido acomodando los productos Patrimonio Migrante empezó en la primera fase como tu casa migrante únicamente les vendíamos propiedades nuevas y terminadas justamente con el propósito de darles certeza sobre lo que estaban adquiriendo con el tiempo nos dimos cuenta que muchos ya contaban con terrenos o con alguna casa y que lo que requería eran recursos para fortalecer estos bienes que ya tienen y es ahí donde diseñamos el producto de financiamiento para equipamiento remodelación de vivienda o construcción entonces son microfinanciamientos que nosotros de hasta 7 mil dólares de manera inicial que les ayudamos que son en México y les reportamos a buro de crédito de esta manera vamos formando un historial crediticio por parte de los migrantes en México y pueden tener acceso a otros productos financieros como lo es una tarjeta de crédito la compra de un coche la compra de una casa o alguna otra necesidad ok Pablo se nos acaba ya casi el tiempo pero donde los pueden localizar y sobre todo para los migrantes que obviamente esperamos que nos estén viendo por allá que quieran ser parte de tu patrimonio migrante como pueden contactarlos y cuáles son los requisitos que piden nuestra página es www.patrimonio-migrante.com nuestras redes sociales en Instagram Facebook Youtube arroba patrimonio-migrante o en Whatsapp nos pueden enviar un Whatsapp al 55 79 48 09 15 muchísimas gracias gracias y para la gente que quiera ser parte de ustedes que los requisitos que van a requerirles a los migrantes que están en Estados Unidos principalmente su identificación oficial mexicana INE pasaporte o matrícula consular que la pueden sacar en cualquiera de los consulados su comprobante de domicilio de Estados Unidos y sus últimos tres comprobantes de ingresos que como innovación financiera es que somos la única empresa que reconocemos las remesas es decir los envíos de dinero como ingreso por parte de ellos es bastante interesante porque las remesas llegan a un número muy alto Paula te agradecemos mucho al contrario muchísimas gracias ella fue Paola Loranca Rodríguez CEO de TCM Migrante Holding ahora mis vamos a un corte donde nos pueden encontrar a nosotros en todas las plataformas de Global IT Media y Adrián solamente un pequeño detalle patrimonio migrante estará también en aplicación en el primer semestre del 2024 nos olvidó mencionarlo pero bueno también ahí es parte de la historia así para que mi primo Kenny que vive en Nueva York me mande mis dólares nos vemos regresamos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.